Gracias. Habíamos expuesto en la primera sesión un esbozo general de su pensamiento. Es una filosofía de la diferencia en la medida, decíamos, en que presenta una visión de la realidad, la que esta no es una unidad consigo misma, una identidad respecto a sí misma, sino una contradicción o aporía. No solamente que hay una diferencia en la realidad consigo misma, que eso está claro desde la posición del pensamiento de la diferencia en general, sino algo más, es lo que él quiere decir. Su posición se caracteriza quizás por eso. Hay algo más que una diferencia, hay una diferencia aporética, hay una diferencia de contradicción interna. No de oposición, pero sí de una diferencia en la que ya hay un litigio bastante extraño que hay que analizar. Empezamos ejemplificando su perspectiva a través de lo que él mismo presenta acerca del fenómeno del don, el dar. El dar para que sea un verdadero dar, pues por un lado tiene que ser un don de un sujeto, porque no podemos imaginar un don que no sea de un sujeto. Pero por otro lado, pues tiene que ser un don en el sujeto, el origen de este, del don mismo, se despresente, se vaya, se ausente, se pierda de vista. Porque si no, pues lo que hay ahí en el don es una experiencia de presencia, de presencia de sí mismo. Uno está ahí reclamando una presencia sin saberlo, inconscientemente. Pero estas dos dimensiones del don son contradictorias entre sí, son una paradoja. Esta paradoja constituye la experiencia misma. Ahí es donde va de rida. No es una paradoja que nos hable sobre el absurdo de la experiencia, sino todo lo contrario, nos habla sobre el carácter, de la experiencia en cuanto que en cualquier dimensión concreta de esta, limitada, hay otra dimensión que se supone en ella, que está actuando en ella, que es limitada. Y bueno, esta desproporción entre lo limitado y lo ilimitado, entre lo que se puede actualizar y lo que permanece ahí virtualmente, como... Hay cierto lazo con Dallet, ¿verdad? Como aquello que se podría dar, pero que no puede darse. Pues en ese contraste hay... Es por ese contraste, digo, es por el que se produce realmente experiencia. Algo que produce perplejidad y admiración. Y hace surgir esta actitud que tiene el ser humano ante las cosas, que es la de la interrogación, es preguntarse. O sea, de realidad diría, en cierto modo, que la realidad, pues, no solamente es admirable, sino que es enigmática, es en la medida en que presenta algo que no puede llegar a presentar. Y esto es lo que produce en la inteligencia un golpe. En cuanto a la fenomenología que está detrás de Rida, bueno, pues, decíamos que estaba también aludida en este mismo ejemplo, porque la fenomenología, desde Husserl, está comprometida con el fenómeno de la donación de lo real como fenómeno. Lo real es su propia donación, su propia automostración, el darse de sí mismo. Porque en la experiencia no funciona solamente la dirección del sujeto al objeto, del sujeto constituyente que construye al objeto, sino extrañamente la dirección opuesta también. La dirección opuesta en virtud de la cual el objeto, es decir, la cosa misma, aquello que se piensa, aquello que se hace, aquello que constituye, pues, el centro de lo experimentado, eso tiene una realidad que no es simplemente una cosificación del sujeto, una construcción del sujeto, sino una realidad en sí misma, que se hace y que dirige entonces la mirada constituyente del sujeto. Hay como una, decía Husserl, hay una priori de correlación, ahí entre estas dos direcciones, sujeto que construye al objeto, objeto que construye al sujeto. Vale. En todo esto, habíamos empezado a determinar por qué, ¿no? La experiencia en sí misma es paradójica. Y esto se atribuye fundamentalmente a que la estructura de la experiencia es la escritura. la escritura. Este es un concepto fundamental en el pensamiento de Derrida. La experiencia está articulada escrituralmente. ¿Pero qué es la escritura? No es la escritura, decíamos, gráfica, sino que es la escritura en general como el medio, el sostén que soporta a un sentido. Un sentido necesita ineludiblemente de un medio, de un soporte a través del cual se hace repetible y se hace pues presentable en otros contextos culturales o históricos. si no es así ese sentido no se puede considerar como un sentido en general. Está tan vinculado a su contexto que se funde con él y perece. La experiencia necesita de esa iterabilidad, de esa repetibilidad que le da a su medio. y el medio pues habíamos dicho que se puede considerar considerar de diversos modos según el sentido. Un sentido histórico que nosotros aprendemos al contemplar un cuadro pues una pintura pues se expresa en eso en un medio histórico que tiene su carácter material. Hay otros medios que son el medio sonoro el medio de la música el sentido musical es llevado por el medio del sonido y del ritmo que articula los sonidos. Cualquier presentación de una empresa en televisión anunciándose pues se expresa en el medio de un anuncio un anuncio de una empresa pero eso es un medio audiovisual. En fin todo sentido necesariamente está vinculado a un medio. Husserl decía que la escritura en cuanto a medio pues es accesoria respecto al sentido no le afecta íntimamente la réplica de Derrida es sí sí le afecta es que un sentido no es separable del medio en el cual se presenta. sigamos este hilo ¿qué es la escritura en general? la archi escritura la escritura originaria como la estructura que pertenece a la experiencia en general bueno lo que hace una escritura es colocar en un medio es decir es situar situar el sentido en un medio determinado y por tanto en un contexto determinado en un aquí y ahora en relación con una subjetividad que le imprime el carácter una intencionalidad en relación con un con una instancia que es el destinatario al cual está dirigida esta comunicación de sentido en fin está rodeada de un conjunto de condiciones contextuales en las cuales ese sentido se sitúa vale pero al mismo tiempo esas condiciones contextuales que constituye pues eso que proporciona la escritura tienen que ser separables de todas las instancias de contexto porque en caso contrario el sentido en la escritura no sería iterable en un futuro iterable en una cultura distinta iterable en un contexto diferente tiene que poder repetirse ese sentido resignificándose por supuesto pero tiene que haber un medio y ese medio es la escritura y ese medio lo transporta a otro contexto histórico o contexto cultural o otro contexto lo que sea subjetivo que lo que permite que ese sentido tenga un carácter trascendente respecto a lo que expresa en su medio meramente contextual concreto y limitado hay aquí una paradoja la escritura concreta es el medio de un contexto para el sentido pero al mismo tiempo rompe con todo contexto a esto le llama Derrida fuerza de ruptura de la escritura voy a leer un texto de Derrida y comento un poco un segundo bien dice en el texto 1a pero son las exigencias de un contexto alguna vez absolutamente determinables las condiciones de un contexto la intención del sujeto el destinatario etcétera las presencias que sirven de referencia son determinables son delimitables existe un contexto riguroso y científico del contexto hay unas condiciones contextuales científicas absolutas del contexto querría demostrar por qué un contexto no es nunca absolutamente determinable y más bien en qué no está nunca asegurada o saturada su determinación su determinación no está saturada esto quiere decir que sí hay determinación contextual pero que esa determinación contextual contiene una impotencia no es saturable porque la presencia de un sentido en un contexto determinado apela a otro sentido en otro contexto necesario si yo expreso como andaluz ¿no? un chiste una tontería de chiste ¿no? no necesariamente o sea no lo estoy refiriendo precisamente solo a ese contexto de hoy en el bar aquí con la cerveza no si el chiste tiene sentido entonces vale para ti para mañana y si se puede decir que el sentido del humor andaluz es sentido del humor universal porque hay muchos sentidos del humor pero el andaluz es uno de ellos bueno pues entonces ese contexto se extiende a cualquier época de la historia y a cualquier cultura hostia en todo lo que hacemos hay una determinación del contexto pero no saturable remite a otros contextos posibles que son infinitos tratándose ahora del contexto semiótico es que ha pasado antes por el contexto pues de la intención de del emisor de ese sentido entonces el sentido tiene que ser separable de esa intención ha tratado también la dimensión del destinatario ese sentido tiene que ser independiente del destinatario aunque va dirigido a él etcétera etcétera de las referencias a las que hace falta a las que que denota ese sentido y en fin se dirige ahora al sentido mismo el contexto semiótico e interno la fuerza de ruptura no es menor a causa de su iterabilidad esencial siempre podemos tomar un sistema escrito fuera del encadenamiento en el que está tomado o dado sin hacerle perder toda posibilidad de funcionamiento sino toda posibilidad de comunicación precisamente podemos llegar al caso reconocerle a otra inscribiéndolo o injertándolo en otras cadenas ningún contexto puede cerrarse sobre él y ningún código siendo aquí el código a la vez la posibilidad y la imposibilidad de la escritura de su iterabilidad esencial el sentido mismo considerado desde él desde el momento en el que está en un medio en una escritura pues es articulable según segmentos de esta escritura resulta que yo puedo extractar una dimensión de esa escritura y entonces injertarla en otro contexto completamente diferente hace tiempo pues estaba pensando en fui a hace un año o algo así fui a una obra de arte de estas que de estas extrañas que son pues de la vanguardia ya una instalación artística sabéis entonces a lo que a lo que me refiero es un espacio en el cual se entra y bueno hay una serie de objetos allí colocados y tú tienes que realizar un recorrido en presencia de esos objetos pues yo que sé son cosas muy extrañas lo mismo hay un gorro que a continuación hay un plato con un tenedor que a continuación hay pues una oreja de Van Gogh cosas absolutamente heterogéneas entre sí y se te presenta eso como una obra y dice uno bueno y aquí este tío o esta tía que me está queriendo decir me está me está metiendo en una historia aquí de arte vanguardista que se las trae ¿no? es una estupidez no espérate espérate estupidez no lo que pasa es que habrá obras mejor realizadas y otras que simplemente sean productos de una vanidad ¿no? pero quien el artista o los artistas que hayan estado en la emergencia de este tipo de arte sabían lo que hacían ¿no? ¿qué sucede ahí? si lo vemos desde Derrida y así lo vi yo ¿no? pues resulta que uno llega y se encuentra en el recorrido ese en el espacio en la instalación espacial se encuentra con un objeto un gorro yo que sé y entonces uno intenta captar sentido de la situación el sentido de la situación que es todo ese espacio está asignado está contextualizado en ese objeto un gorro pues sí porque pertenece a ese todo y por tanto el todo tiene que estar en ese en ese contexto en el sombrero en el gorro pero de alguna manera yo experimento que no capto el sentido ahí entonces me dirijo a otro objeto y ahí encuentro un plato con un tenedor el sentido difiere de sí mismo se había posado anteriormente en un objeto y ahora se está posando en otro y el sentido ha diferido de un objeto a otro y paso a otro resulta que hay una capa allí de de tú no iba yo a decir bueno vale de tú no iba a decir algo más sublime como esa túnica de la que hablaba Leibniz una capa de tú no venga vale pues también se detiene ahí la mirada y esto a qué viene la atención no puede detenerse va de un objeto a otro entonces al final dice uno y en qué consiste la obra cuál es su sentido quizás el sentido esté en la imposibilidad de exignarle un sentido concreto quizás el sentido esté en esa fuga continua del sentido quizás el sentido esté en esa falta de saturación del sentido quiere decir a lo mejor que cuando recorremos un espacio estamos continuamente transitando de un lugar a otro sin alcanzar nunca una meta y que meta no hay entonces pues a lo mejor si si alguien ha leído cinco minutos antes al poeta ¿no? caminante no hay camino y entra ahí pues se emociona pues sí es que el arte lo está diciendo de otra manera no hay camino se hace camino al andar entra aquí en la instalación en fin un ejemplo ¿no? Derridianamente se puede hacer comprensible una obra de arte así el sentido nosotros en su medio pues la escritura es articulable y nosotros podemos ver cómo está escindido en 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 articulaciones en partes ¿no? de tal manera que el sentido remite de de una parte de una parte de ese medio a otra parte y a otra y a otra difiriendo de una a otra quizás de un modo infinito pero nosotros podemos también pensar que extraemos de una escritura un fragmento un fragmento extractamos una parte suya y la injertamos en otra nosotros podemos coger pues no sé a la Gioconda podemos traer ese cuadro al presente y ahora le pintamos unos bigotes es decir injertamos ahí otro sentido el sentido que yo que sé que va adherido a pintar unos bigotes en la Gioconda que tiene tela bueno y lo hacemos entonces estamos injertando un sentido en otro y el producto de todo eso es pues precisamente un arte de vanguardia fíjate no estamos injertando y y que sería en general la vida de un ser humano no sé no estamos continuamente haciendo injertos pues yo que sé uno tiene muchas vidas por ejemplo la vida del trabajo y esa vida pues tiene su propia escritura tiene su propio medio tiene su propia transmisión su forma de funcionar si es completamente distinta al modo de funcionar de la lectura por ejemplo está uno en su casa el modo de funcionar de ese medio que es la lectura en casa pues son distintos pero yo puedo injertar el trabajo en este otro medio resulta que estoy estudiando en casa y al mismo tiempo trabajando he hecho he realizado un injerto bueno esto forma parte de la iterabilidad la iterabilidad de la escritura implica por tanto también que el medio en el que se transmite el sentido es un medio articulable que en el que hay remisiones de sentido de una parte a otra de un segmento a otro podríamos decir y articulable en el sentido de que tomando una escritura concreta podemos extractar una parte de ella e injertarla en otra es como en una obra de teatro cuando se cita se cita a alguien hay una obra de teatro y el sentido es la representación pero en la representación se hace una representación porque alguien cita bueno entonces hay una representación dentro de la representación pero hay un injerto si lo que se cita es una promesa pues hay un injerto del lenguaje de la promesa hay un injerto del medio de la promesa ahí en el medio de la representación teatral injerto la experiencia está realizando continuamente injerto por ahí va lo que quiere decir Derrida sigo entonces dice ningún código dice siendo aquí el código a la vez la escritura entonces es código en el cual se transmite el sentido y en ese y desde ese punto de vista es condición de posibilidad del sentido no habría sentido sin ese medio pero al mismo tiempo es condición de imposibilidad este es el punto no puede darse el sentido plenamente el sentido en un contexto quiere decir un sentido completo en este contexto pero eso es imposible no puede darse este para que pueda darse remite a otro contexto posible en el que ofrece otra cara y otro rostro suyo pero es que si nos situamos en ese otro contexto resulta que ese sentido apela por él mismo por su propia dignidad por su propia potencia interna apela a otro contexto en el que presenta otra cara y otro otro rostro suyo pero cuando podemos detener esta cadena no es imposible luego la condición de posibilidad del sentido que es la escritura es también la condición de imposibilidad es decir la condición de que el sentido se dé de una manera plena no habíamos puesto el ejemplo de del amor americano este de la película americana no de la media naranja es todo lo contrario esto quiere decir que hay como una esencia en el contacto entre dos seres humanos no dos semiesencias por decirlo así que se encuentran y ya forman entre las dos semiesencias una esencia que cosa no en cambio uno experimenta que la experiencia del amor digamos en la vida de uno no es saturable uno está con una persona tiene una relación y después cambia y puede cambiar eternamente si se detiene la cadena esa es simplemente por la finitud humana de realidad diría esto no es porque haya usted encontrado al final su pareja perfecta que va es porque usted ha detenido la cadena infinita ¿por qué? pues porque porque ha injertado otra cosa ha injertado por ejemplo la necesidad de de dedicarse a otra historia que no sea siempre la persecución del afecto porque eso esclaviza y pone ahí la vida al servicio de la búsqueda del amor joder ni que el amor fuera tanto por lo menos de pareja hay otras necesidades como leer el periódico un sábado por la mañana ¿no? bueno pues en fin uno detiene la cadena de alguna manera pero no es que la cadena sea determinable o que se pueda detener por principio ella misma en cuanto a tal no se puede detener el diferir del sentido es infinito dice en el párrafo a continuación dice el concepto de iterabilidad me parece indispensable para comenzar al menos a dar cuenta de todas las dificultades que nosotros encontramos en este campo y en otros si estas dificultades no fuesen tan resistentes ¿cómo explicar tal ausencia de consenso teórico? tal abundancia de discursos heterogéneos el pensamiento el pensamiento mismo la pregunta misma ¿por qué ofrece tantas respuestas? ¿por qué no nos podemos poner en acuerdo diferentes perspectivas filosóficas? tal platonismo el aristotelismo y cien mil más ¿por qué? bueno pues Habermas y Apple habrían dicho que porque no se ha realizado todavía un discurso argumentativo lo suficientemente coherente entre sí y armonioso Derrida muchas veces se dirige tácitamente a Habermas y Apple y dice no, no, no que va, que va simplemente es porque en la pregunta filosófica misma ya hay una desproporción interna la imposibilidad de un acuerdo es porque aquello que se intenta expresar como sentido en esa cuestión filosófica tiene pues eso un sentido contextual en un sentido concreto delimitado que es este pero al mismo tiempo deja entrever la imposibilidad de ser tematizado de ese modo puede ser tematizado de otras muchas formas un contexto filosófico abre por sí mismo la posibilidad de otro y entonces todos los contextos filosóficos están remitidos unos a otros como por una necesidad interna sin posibilidad de clausura sin que puedan ser considerados como elementos o perspectivas que se suman son perspectivas que enriquecen son heterogéneas entre sí ¿cuántas perspectivas habrá? ¿es usted capaz de detener eso? hombre si es un positivista sí si es un positivista se atreve a detener el asunto filosófico cuando le da la gana pero bueno suponiendo que usted no es un positivista y piensa pues entonces no puede detener esa proliferación de perspectivas filosóficas imposibles a la cual pertenece el positivismo mismo es una de ellas nada más si estas dificultades dice no fuesen tan resistentes como explicar tal ausencia de consenso teórico es lo que estamos diciendo tal abundancia de discursos heterogéneos es que cualquier cuestión filosófica ya se coloca en el medio de un pensamiento argumentativo pensamiento formal un pensamiento de la física un pensamiento del acuerdo un pensamiento de ese es el medio y el sentido en cada medio pues se muestra con un rostro pero no puede ser saturado en lugar de excluir los casos marginales o parasitarios se trata de reconocer lo que en la estructura llamada normal o ideal hace posible o necesarios todos estos fenómenos todos estos accidentes y para esto se trata de formar otros conceptos de transformar otros dirían de formar el espacio lógico habitual sin duda este concepto de iterabilidad un momento se trata de transformar esta relación que establecemos entre lo esencial y lo accidental siempre que decimos lo esencial de algo estamos limitando el sentido de eso a lo que nos referimos a un contexto determinado estamos ligando el sentido en el cual estamos envueltos con un contexto de significación que nosotros le damos subjetivamente de destinatario de referencia etcétera y estamos absolutizando el contexto y entonces estamos siendo tentados para decir que cualquier otro contexto de significación es parasitario es pues secundario no es marginal pero lo marginal entonces sería una repetición de este sentido que estamos intentando delimitar una repetición en otro contexto estamos diciendo que esa repetición es marginal y accesoria pero esa repetición forma parte de la escritura misma que es la condición de posibilidad de la experiencia si es parte de la escritura misma forma parte de lo esencial entonces lo esencial pretende marginar a un elemento que es accesorio y sin embargo se muestra que lo accesorio pertenece a lo esencial se derruye siempre que se está en la experiencia de la diferencia de esta aporía se derruye digo toda todo margen decidible entre lo esencial y lo accidental fijaos como el párrafo termina diciendo se pega un salto dice pero la deconstrucción de las oposiciones binarias y jerarquizadas no abre la vía a una confusión a la indistinción se nos viene inmediatamente es decir el postmoderno que llevamos dentro ah bueno entonces que todo relativo y bueno ya empieza el postmoderno con su historia es que si usted ya pone diluye la frontera entre lo esencial y lo accidental pues entonces todo vale y entonces pues esto es la postmodernidad y nos están llevando y esto es el capitalismo y unas tonterías que nos dan ganas de en fin contra esa estupidez no no se no 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 porque el reto está en mostrar que aquí no hay una ausencia de normatividad sino como como intentará mostrar terridad más tarde eso lo dejo para más tarde hay un exceso de normatividad un exceso no una carencia de normatividad hay un exceso podemos adivinarlo ya es que siempre que intentamos determinar algo hay en su fondo lo ilimitable indeterminable que constituye su pulmón luego hay un exceso ahí de potencia de fuerza en cualquier sentido y ese exceso de alguna manera indica una dirección a ese exceso está ligada a una normatividad hay que buscar hay que preguntarse por la normatividad del exceso no por la normatividad del límite entre lo esencial y lo accidental en qué consiste la normatividad del exceso bueno vamos a esperar un poquito pero el postmoderno por lo menos que se esté un poco calladito ahora y que no dé la lata a ver si lo hemos tranquilizado así un poco habría que ir habría que ir ahora habría que volver desde aquí a la crítica que hacía Derrida a Husser volver enriquecidos con esto la condición de posibilidad de toda experiencia de todo sentido es la escritura entonces Husser pues pensaba como habíamos dicho que la escritura es marginal respecto al diálogo a la expresión a la nitidez del sentido como si este fuera independiente de un medio a esto le llamará a esta pretensión filosófica le llamará Derrida fonocentrismo el pensamiento identitario es fonocéntrico porque al pronunciar un término un concepto un sentido si nos mantenemos ahí en su sonoridad en su expresión lingüística pareciera que es independiente de todo medio de explicitación se produce ahí como una ilusión diría Derrida la ilusión de que el sentido puede ser pleno independientemente de cualquier medio en el cual se plane y esto pues hemos visto que no que no funciona pero entonces se puede caracterizar al pensamiento identitario como un pensamiento fonocéntrico ahí tenemos a Horderlin por ejemplo ¿no? cuando Horderlin canta a la huida de los dioses está cantando a eso que constituye un misterio en la experiencia y que está siendo arrebatado por la racionalización del mundo de la vida los dioses que han huido no son los dioses griegos no es ningún dios en particular es estar en la vida irreglablemente de forma no formalizable no procedimentalizable en la regla de una guía de una asignatura o en la regla de lo que emita un director de departamento y esa divinidad entonces como está ahí como está siendo percibida como está siendo experimentada Schlegel y Hordenling y Schelling y todos coincidían todos los románticos coincidían en afirmar que lo divino en lo humano es una ausencia es la presencia de una ausencia porque en toda dimensión humana hay como una hay como un exceso de pretensión el exceso de una presentación diáfana de algo de un propósito de un deseo de un logro sin embargo quien presenta eso es un ser humano finito y quizás y quizás por eso los griegos pensaban al ser humano en la tragedia como a un ser semidios que participa de lo divino pero que está más allá de lo divino en la medida en que es humano y concreto finito se podría decir también al revés que es finito concreto delimitado pero además de humano es divino porque excede esa concreción hacia lo ilimitado decía Horderling entonces lo divino en el ser humano es la experiencia de una ausencia ahora es una ausencia que se hace notar en el mundo racionalizado se hace notar en el mundo que convierte a todo en procedimientos se hace notar el mundo que convierte a las acciones de los seres humanos en en relaciones funcionales entre sí se hace notar esa ausencia se hace notar luego es una ausencia presente es precisamente lo que está intentando mostrar aquí Derrida si volvemos al asunto con Husser desde un punto de vista Husserliano quizás se podría decir lo divino que a lo que apela Horderling es algo aprehensible es un absoluto aprehensible bueno sería una concepción de lo romántico desde luego Schiller no lo pensaba así por eso hablaba de la del anhelo de lo divino en el ser humano no de lo divino en el ser humano y matizaba el anhelo como si lo divino en el ser humano no fuese plenamente la expresión de esa infinitud en lo finito sino sino el anhelo de la infinitud en lo finito Derrida pues diría a Husserl mira es que no hay una expresión de lo divino en el hombre no es aprehensible no es comprensible luego tu perspectiva acerca del romanticismo está equivocada hay que ver esto como hay que ver lo divino como algo que está implícito en la acción limitada humana pero que no puede expresarse en ella por tanto es una impotencia potente es la potencia de una impotencia una ausencia que se hace notar así este este es esta es la perspectiva que adopta Derrida en particular le dice a Husserl y ahora yo creo que podemos entenderlo lo siguiente es el texto 1B 1B no el 2 1 vale aquí lo tengo dice no sabemos pues ya si lo que se ha presentado siempre como representación derivada y modificada de la simple presentación como suplemento signo escritura huella no es en un sentido necesariamente pero novedosamente hay histórico más viejo que la presencia y el sistema de la verdad más viejo que la historia bueno esto se puede deducir de lo que estamos viendo el sentido pleno no puede darse lo que es suplemento es decir el signo como medio del sentido la escritura el signo el suplemento como medio del sentido es esencial al sentido entonces no puede ser considerado como en realidad como un mero accesorio un mero suplemento afirmar esto constituye una autodeconstrucción en sí misma esta afirmación se autodeconstruye la historia ¿por qué hay historia? ¿por qué un tiempo remite a otro? ¿por qué una época remite a otra? pues la escritura es que pertenece a la experiencia pero pertenece a la historia al tiempo en general porque en el tiempo acontece siempre sentido históricamente situado pero hay un desbordamiento de lo que ahí acontece la revolución francesa ¿acaba lo que se expresó en la época de Robespierre? pues no la hemos acogido de otra manera se está haciendo notar hoy día cuando decimos igualdad libertad fraternidad estamos desbordando aquellos límites los límites del terror a los que condujo la revolución francesa estamos yendo más allá de sus propios de los sujetos que lo enuncian y que lo realizan la historia es el movimiento de una presencia que se hace ausente continuamente se presenta en otro contexto y se despresenta en ese otro contexto para presentarse en otro en el que se despresenta como sentido completo y quizás lo que mueve a la historia es su textura escritural eso lo que quiere decir aquí Derrida más viejo que el sentido y los sentidos que la intuición donadora originaria que la percepción actual y plena de la cosa misma la cosa misma esa en torno a la cual pues estamos reunidos tomando una cerveza ahí y se hace independiente de las voluntades de cada uno y en fin se pone ahí en la mesa como reuniéndonos vale no es que Derrida diga que no que no haya algo así como la cosa misma hay cosa misma y por eso Derrida pone un pie en la fenomenología a continuación matiza pero esa cosa misma no se da plenamente ahí lo cual quiere decir que ya podríais reunidos los que estáis ahí reunidos mil veces jamás podréis agotar el significado y el sentido de la cosa misma que ese día en esa situación concreta habéis puesto sobre la mesa ese día en un lugar determinado a una hora determinada habéis puesto sobre la mesa un problema que os desborda y que ya no podéis agotar y limitar cada uno se va con una idea a casa y sin embargo la cosa misma continúa trabajando excede al contexto desde este punto de vista se podría decir que Derrida no entra así como el positivista en la fenomenología sin respeto ninguno para decir todo esto no vale para nada sino que entra como entra en un templo y estando dentro pues proclama que esa santidad no es tal hace hace implosionar a la fenomenología pero para hacer implosionar hay que situarse en la fenomenología con respeto y Derrida lo hace la cosa misma forma parte del sentido pero el sentido no es lo que quería Husserl la cosa misma es siempre un exceso curioso quizá alguien recuerda algún momento solitario en el que se haya tomado un gin toni una copa aquí en Granada completamente solo esos momentos no en los que uno dice mira mejor no nadie yo aquí solo bueno eso pasa pero Derrida te diría en el momento ese quizá lo que estás pensando si de verdad es algo tan denso como para ser considerado cosa misma y no es solamente una proyección de tu subjetividad si es algo en lo que tú te sientes puesto algo que te trasciende una cosa misma pues entonces pasó hace 25 años pero está ocurriendo todavía hoy porque en aquel momento uno presentó allí con un gin toni en una en un lugar de Granada concreto algo impresentable algo que cedía aquel momento y lo que hacía de aquel momento realmente un momento importante para el ser humano que estaba allí solo era ese exceso si se sentía allí contenido solo es porque de alguna manera consideraba que eso que estaba experimentando excedía su subjetividad desbordaba desbordaba aquel momento desbordaba la limitación de ese contexto de tal manera que él estaba tomando como tema algo completamente desbordante impresentable algo infinito y así pues uno va por la calle y toma y coge una hoja de árbol estamos en primavera tal y y bueno puede pasar eso puede experimentarlo eso de un modo contingente y si existe eso esa experiencia pues muy disuelta en lo contingente pero hay momentos en los que uno dice es que ha llegado la primavera y lo que quiere decir ahí es algo que ya no es limitable está la primavera de cuando era uno niño está la primavera de cuando uno era un adolescente está la primavera que uno quisiera vivir más tarde siempre hay algo ilimitado que desborda la mera presencia eso es lo que quiere decir Derrida contra Husserr a los pensadores de la diferencia se les suele llamar también postestructuralista porque tienen un pie en la fenomenología pero otro este movimiento de de los años 60 del pasado siglo que es el estructuralismo en algunos este contraste es más claro y en otros es más oscuro pero en el caso de Derrida este contraste es bastante claro y él pasa por el estructuralismo pasa antes por la fenomenología le impactan las dos corrientes y y bueno se puede decir que las dos resuenan en su interior pero intenta desbordarlas a las dos a la fenomenología a Husserr de este modo en el sentido hay un exceso al estructuralismo el estructuralismo el movimiento de de los años 60 está convencido de que hay por debajo del sentido una estructura que lo genera universal supracultural suprahistórica así por ejemplo pues Levi-Strauss estuvo analizando las estructuras del espíritu humano que están por debajo de eso que llamamos salvaje y de eso que llamamos civilizado Lacan como estructuralista pues estuvo buscando la la estructura profunda del del psiquismo pero es universal supracultural la estructura parece que está por debajo del sentido y lo genera desde ella esa es la idea de los estructuralistas pero para la fenomenología es todo lo contrario lo originario en el sentido lo originario perdón en el acontecimiento en la experiencia es el sentido es el darse del sentido el acontecer de sentido la estructura es en todo caso una expresión de superficie todo sentido pues busca una presencia estructurada de algún modo el origen es el sentido el movimiento estructuralista es un movimiento contra fenomenológico y así lo expresa de un modo claro cualquier autor estructuralista se mueve contra la fenomenología es que contra lo que usted piensa hay que es que debajo de lo que usted piensa hay un sujeto el sujeto de la experiencia el sujeto del sentido los años 60 son los años de la muerte del hombre la muerte de la idea de un del ser humano como originario de lo que hay debajo son estructuras no inhumanas son estructuras humanas pero anónimas anónimas sin sujeto bueno pues Derrida pasa también por aquí por el estructuralismo y le dice también algunas cosillas ¿no? el estructuralismo resulta que el texto 1a aquí se contradice a sí mismo según Derrida porque siempre que pensamos en una estructura estamos pensando también en un generador de la estructura la estructura es generadora de sentido pero por otro lado ¿podemos pensar una estructura que no sea generada? la estructura ya es algo determinado concreto pero la estructura si algo concreto debe tener ¿no? algo estructurado en su fondo en el fondo de lo cual hay lo ilimitado es la misma lógica de argumentación que en el caso de la fenomenología pero aplicado a la noción de estructura la estructura siempre está asignada en un contexto la estructura del espíritu humano la viastró siempre está asignada en una cultura determinada por eso es una estructura del ser humano de su historia ¿no? de su estaba pensando ah pero al mismo tiempo si es universal desborda a ese contexto y el estructuralismo quiere que ese desbordamiento sea el desbordamiento de la universalidad lo que le viene a decir de realidad es oye no, 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 no si esa universalidad está centrada en un contexto determinado pues entonces se desborda a sí misma no hacia una universalidad abstracta sino hacia una universalidad pretendida y nunca lograda hay como una especie de no como una especie no totalmente una imposibilidad en la estructura de darse a sí misma un lacaniano podría podría preguntarse estas cosas hoy a la luz de las críticas que se hicieron al estructuralismo por los mismos autores que pasaron por el estructuralismo como Derrida pero me temo que no no van a hacerse esa pregunta nunca es lo mismo da igual vamos a dejar vamos a seguir la idea es esta la idea es que no puede darse una estructura sin una emergencia de la estructura el 1b dice lo que amenaza desde el interior a la luz es también lo que amenaza metafísicamente a todo estructuralismo ocultar el sentido en el acto mismo por el que se lo descubre que fino es que he aquí un sentido fenomenológico bueno pues ese sentido está generado desde una estructura ah bueno entonces usted es que muestra el sentido del sentido la estructura es el sentido subyacente del sentido que le voy a decir pues si me meto con el sentido pleno eh juseliano pues más todavía con la estructura en cuanto sentido del sentido la estructura sería como lo apolíneo si utilizamos estas dos categorías de Nietzsche lo dionisíaco sería el sentido que atraviesa a la estructura lo informe lo indeterminado y la estructura sería lo apolíneo que da forma a lo dionisíaco y fijaos como eh utiliza estos términos ahora para deconstruir al estructuralismo comprender la estructura de un devenir la forma de una fuerza es perder el sentido ganándolo un devenir es un sentido bueno es remitido a la estructura de ese devenir la estructura es apolínea es estable es universal entonces gano al devenir como perdiéndolo porque lo gano expresándolo en términos parmenídeos lo gano perdiéndolo es una aporía entonces el estructuralismo no puede decir oye mira he ganado un sentido lo estoy expresando no puede decir que está dirigido apolíticamente a un sentido ah bueno eso es otra cosa claro entonces el sentido del devenir y de la fuerza es su pura y propia cualidad es el reposo del comienzo y del fin la paz de un espectáculo horizonte o rostro el sentido del devenir eso que está deviniendo y utilizamos aquí el término fuerza como está utilizando él por oposición estructura ese sentido del devenir esta fuerza no es la cualidad del acontecer y esa cualidad no tiene un reposo en una estructura sería entonces cuantificable lo que ocurre es que en toda experiencia se da la circunstancia de que el devenir del sentido es signable en un contexto y volvemos a lo mismo y ese contexto es escritural y ese contexto está organizado y aquí es donde Derrida dice bueno está organizado está estructurado ese contexto la estructura a la que aludían los pensadores desde de los 60 no es lo que atraviesa toda experiencia no es lo que fundamenta toda experiencia sino aquello que atraviesa toda experiencia que es distinto es aquello que bloquea toda emergencia de sentido y la retiene la hace imposible de otro modo la estructura es la organización de la presencia todo sentido tiende a hacerse presente pero la presencia está organizada tiene una estructura que niega esa emergencia de sentido desde el momento mismo en que le da una forma lo apolíneo en cuanto tal niega lo dionisiaco lo dionisiaco solamente está en lo apolíneo de modo invisible es lo que quiere decir Derrida qué grande Nietzsche cuando estaba pensando ya en cosas así la unidad entre los dionisiacos y los apolíneos como una heterogeneidad una vinculación de diferentes no como una relación de completitud o como una suma bueno pues lo dionisiaco está presente en los apolíneos invisiblemente toda experiencia implica una presentación apolínea y una fuerza de emergencia que tiende a la presentación de ese sentido que es el acontecimiento que no puede ser presentable de una forma determinada el sentido del sentido es apolíneo por todo lo que se muestra en él como hemos dicho la estructura es lo apolíneo pero ahí hay una contradicción decir la fuerza como origen del fenómeno es sin duda no decir nada una vez dicha la fuerza es ya fenómeno utiliza aquí el término estructura como sinónimo del término forma o del término también fenómeno significación fuerza por un lado estructura forma espectáculo apolíneo significado por otro y hay una contradicción entre ambas lo que hay en realidad es un litigio entre la dimensión dionisíaca de fuerza o significación en una experiencia y la dimensión apolínea de estructura o de presentación por eso en ese texto que presento ahí de fuerza y significación dice el litigio la diferencia entre dioniso y apolo entre el impulso y la estructura no se borra en la historia pues no está en la historia hace historia ese litigio es el que mueve al acontecimiento a un desbordamiento de su presentación actual que lo conduce a otra presentación en la cual también es deportado desde él mismo y así sucesivamente es el motor de la historia la escritura un totalitarismo lo primero que hace como decía Hannah Arendt es anular la historia el origen del totalitarismo porque impone una ley del devenir la ley de ese poder es magnífica esta idea de Hannah Arendt un autoritarismo se impone sobre la historia pone una ley de la historia sería algo dicho desde Derrida sería algo meramente apolíneo una intención apolínea de determinar de un modo conciso lo dionisíaco de la historia y del espíritu humano en los límites de lo que a un dictador se le haya ocurrido fíjate oye entonces para el totalitarismo no hay un desbordamiento de sí mismo no tiene esa experiencia por eso precisamente es un acotamiento una ruptura con la libertad el movimiento de esta paradoja en la que consiste la experiencia en cuanto sentido en escritura es el sentido de la historia bien hay ahora que atar cabos ¿no? la escritura es la estructura de la experiencia la experiencia así estructurada es una experiencia de diferencia y aquí ya llegamos a la noción de diferencia propiamente de derridiana en la cual habría que considerar dos términos que él viene utilizando en toda su obra son dos términos homófonos diferance escrito con e en la última sílaba que es el término que se conoce bueno el término que existe en la lengua francesa y diferance que suena lo mismo ¿no? pero que está escrito con a en la última sílaba sílaba y esto pues es una palabra inventada por por Deleuze porque quiere con ello mostrar atando cabos dos puntos de vista desde los cuales puede comprenderse la diferencia desde el primer punto de vista diferance con e en la última sílaba pues la diferencia aquí es un remitir continuo es la remisión del sentido el diferir del sentido ¿por qué? un sentido está siempre situado en un contexto vale pero desborda ese contexto y es remitido a otro A es remitido al contexto B el sentido en B del mismo modo es remitido a otro contexto C y así ilimitadamente de modo infinito el sentido ¿qué es? el sentido de A más el sentido de B más el sentido de C no el sentido es un movimiento es un devenir es el paso de A a B y el paso de B a C y de C a D y así es el tránsito mismo es la errancia misma del sentido el sentido es el diferir bueno ahora voy a poner un ejemplo por eso sigo ahora con la definición desde el segundo sentido diferance con A al final bueno este término quiere expresar la diferencia como esta desproporción que hemos analizado entre lo que se expresa en la presencia y lo que irrumpe en esa presencia lo que quiere hacerse presente en esa presencia y no lo logra lo que es imposibilitado en esa presencia pero es sin embargo origen de esa presencia esa desproporción esa heterogeneidad esa pues aporía interna de toda experiencia por cierto cuando pienso en esta segunda acepción de diferencia difference con A al final siempre pienso en la en el término huella que utiliza Derrida para expresar a veces que un sentido pues es repetible y entonces es como una huella una huella de lobo en la nieve indica al ser humano que deambulea por ahí que ahí realmente hay peligro es que hay un lobo pero el lobo está en la huella como una ausencia más presente estaría el lobo enfrente ¿verdad? porque si estuviese enfrente al lobo pues quizás el ser humano podría defenderse podría defenderse con más determinación porque el lobo es determinado ahí enfrente sin embargo en la huella el lobo está indeterminado ¿cómo se defiende ahí el ser humano? es el lobo digamos que desborda a su huella y rodea al ser humano y está mirando desde todas partes ¿no? ojos en la oscuridad es una metáfora me parece buena metáfora ¿no? toda experiencia es una huella porque hay una desproporción en ella entre el medio que sería aquí la nieve ¿verdad? y el origen de lo que se pone en el medio en este caso el sentido igual a lobo entonces estos dos términos de estos dos términos intentan hombre son compatibles entre sí que es completamente compatible ¿no? que son dos puntos de vista que él destaca ¿no? pero si lo destaca es porque después en la operación de la deconstrucción que es el modo en que tiene la diferencia el pensamiento de Rydiano de operar en la realidad de un modo crítico pues esta distinción entre Difference con E al final y Difference con E se hace bastante útil ¿no? voy a poner un ejemplo Amistad ¿qué sentido tiene la amistad? en Política de la amistad que fue un texto ya que os mencioné y que os aconsejé que especialmente interesante en la obra de Deleuze de Derrida perdón se habla sobre la experiencia de la amistad y de ahí se pasa a la política porque ya sabéis que según Aristóteles el fundamento de la política es la filía ¿qué es la filía? ¿qué es la amistad? lo primero que subraya ahí Derrida es que constituye una aporía como todas las experiencias ¿no? es que Derrida va buscando eso siempre es su perspectiva la amistad por un lado tiene que ser delimitada tiene que tener un contexto numerable porque no se tiene amistad con todo con todo el mundo tenemos relaciones con podemos tener relaciones de muy diversos tipos con el resto de los seres humanos pero una relación de amistad es es una relación especial específica es una relación que tiene sus condiciones contextuales y en fin por eso pues también cuando uno va aumentando en edad suele decir bueno tengo pocos amigos los que los que se cuentan con los dedos de una mano porque si uno ha podido conservar amigos a lo largo de tantos años seguro que no son muchos y también Aristóteles ya se ocupaba de decir que la democracia funciona solamente en un pueblo que tiene unos límites contextuales bien determinados que permitan la amistad entre los ciudadanos solamente en ese sentido la política puede basarse en la filia y las dimensiones son las dimensiones de una polis él diría hoy día que cualquiera de nuestras democracias excede las condiciones de una democracia nosotros no podemos mantener todos los ciudadanos una amistad entre nosotros bueno por un lado entonces la amistad es siempre limitada tiene un número de ser humano hay concernidos tengo un número determinado de amigos pero por otro lado la amistad por su propio sentido pide un deportamiento de todo contexto y se hace ilimitada ella que es limitada ¿por qué? no estaría no sería digno que uno saliera aquí a la plaza y se encontrara un inmigrante y que entonces ¿no? bueno que acaba de venirse a vivir al barrio es un residente aquí en el barrio y está ahí ¿no? pues como recién llegado del otro mundo y uno pues le niega la amistad ¿qué razones habría para negarle la amistad? hombre uno puede decir es que no puedo ser amigo de todo el mundo vale sí eso es lo que se expresa en un lado de la aporia que la amistad es limitada vale pero por otro lado ¿no sería injusto que uno se cerrase a tener una amistad con 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 esa con esa persona? ¿y si estás comprando en la en la carnicería y resulta que te aborda? ¿y si te pide que tome una cerveza? ¿limitas ahí? serías infiel al sentido mismo de la amistad no puedes limitar la amistad si eres fiel al sentido de la amistad por tanto tendrías que ser amigo de todo el mundo del inmigrante tendrías que ser amigo ¿no? del que está en un contexto pues de opresión más tarde incluso del enemigo tendrías que ser amigo de todo el mundo ¿no? la experiencia de la amistad entonces implica una contradicción solamente puede ser por un lado una relación limitada y por otro lado pide demanda una amistad ilimitada indefinida en la que está concernido el ser humano en cuanto tal cualquier rostro todo rostro que diría que diría Levinas la primera acepción de diferencia como diferir de un contexto a otro nos aparece aquí en el análisis de la experiencia de la amistad como el diferir de un contexto de amistad a otro que viene ya implícito en el primero o implorado en el primero o vocacionalmente inserto en el primero en el contexto a tengo cinco amigos pero ese contexto por el sentido mismo de la amistad no por algo externo sino por el sentido mismo de ese sentido pide desbordarse a sí mismo y pide otro contexto en el que yo sería amigo de esos cinco amigos y de este inmigrante del ejemplo y de un palestino pero el sentido mismo de la amistad me exigiría en ese contexto aumentar el número de amigos ¿cuándo acabaríamos? jamás la filía es eso la filía tiene en sí misma una contradicción y aquí el pensamiento de Riviano no muestra su mordiente ¿no? como 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 asemellano en experiencias fundamentales la amistad es la experiencia del diferir continuo de la amistad misma se es amigo de un conjunto de seres humanos y por tanto se tiene filía con un conjunto de seres humanos en una polis determinada que se llama Atenas y al mismo tiempo uno no puede no puede limitar la filía a Atenas hay que irse con Kant diría Derrida y hay que desbordar Aristóteles y el ser humano tiene que ser ¿no? pues ciudadano del mundo cosmopolita la polis implica a la cosmópolis pero como su invisible que lo penetra que la penetra y que lo desborda continuamente cada contexto es desbordado hacia otro contexto y así infinitamente primera acepción de diferencia como o sea terminada en E en la última sílaba desde el segundo punto de vista bueno pues sería contemplar esta experiencia como esta desproporción entre la amistad concreta en la que siempre tiene que tomar presencia una amistad es que no puede haber una amistad completa siempre tiene que ser limitada si no hay limitación tampoco hay amistad puede uno querer una amistad infinita y encerrarse en su casa ¿sabes? y en ese caso no hay amigo de nadie la amistad necesita pringarse necesita que vayas al bar y que hables con el camarero de un modo determinado que hables con este y con el otro de un modo determinado es decir que te pringues en la realidad entonces la amistad tiene que ser limitada vale pues entonces la desproporción entre su limitación y su ilimitación es esa presencia ausente o ausencia presente este es el segundo punto de vista podemos decir y con esto voy cerrando ya anticipamos un poco lo que vamos a tratar en la próxima clase podemos decir que en toda experiencia de diferencia hay una promesa en toda experiencia porque toda experiencia es diferencial en el caso de la amistad siempre hay una amistad concreta en la cual se vive lo desbordante de una amistad que no se puede planificar por tanto se vive una promesa infinita de amistad en cada contexto es limitada esa promesa infinita pero esa esa promesa infinita por ser ilimitada desborda al contexto en cuestión lo excede lo conduce a ampliarse y enriquecerse es normativa aquí hemos llegado un poco a lo que preguntábamos antes porque hay una normatividad de esta contradicción hay una normatividad de la diferencia si mira esta normatividad del exceso y el exceso en qué sentido el exceso en la medida en que forma parte de una estructura de receso el exceso rompe el exceso rompe cualquier receso lo ilimitado rompe cualquier limitación y entonces se hace normativo respecto a ese ilimitado la promesa infinita se da siempre que tenemos amistad con alguien no tenemos una amistad completa sino lo que experimentamos en realidad es la profundidad de una amistad que no es concretable no es limitable y esta desproporción es lo que genera la potencia de la experiencia de la amistad en el don también está siempre que se da algo decíamos el origen del dar tiene que despresentarse se puede ver desde otro punto de vista desde el punto de vista del don como un ofrecimiento un presente en el que aquello que quiere hacerse presente el don el origen del don que se quiere hacer presente solamente adopta la forma de una promesa de una promesa no se da en cuanto tal entonces si hay don cuando el don mismo expresa la promesa del don una promesa infinita como haremos pues así analiza la filía en la democracia la democracia es una promesa infinita en cualquier forma de democracia actual experimentamos la promesa de la democracia y eso produce los 15M y produce los movimientos de cualquier tipo de cualquier que luchen por la democracia no hay un movimiento posible a favor de la democracia si no hay la experiencia de un desbordamiento de la democracia presente por una idea de democracia por una forma de democracia que presentimos pero que no se hace presente en el momento actual qué presencia tiene no bueno cuando tuvo lugar el 15M aquí pues vino Gijak y dijo es que no queréis delimitar no dijo desde su claustro no queréis darle forma a vuestra exigencia que nuestra exigencia en el 15M oye no pueden adoptar una forma colega que parece que no lo entienden está está tonto qué estamos exigiendo democracia desde qué desde una promesa de democracia que si pensamos esa promesa de democracia desde una forma determinada ya la estamos estructurando de un modo determinado y entonces no queremos más democracia sino queremos aquella otra democracia cuál véngase usted que vamos a escribirlo y esa es la democracia de los partidos y la democracia sin vale pero el pueblo no piensa en una democracia concreta cuando lucha contra esta presente se sueña en sí mismo sueña en la democracia una forma de democracia que excede cualquier presentación de democracia experimenta entonces la infinitud de lo ahí demandado experimenta que lo que tiende a hacerse presente es una promesa infinita y que eso es lo que mueve ¿no? bueno lo dejo por aquí hoy voy a dejar de grabar y hablamos ¿vale?